¡Hola, hola mis amores! En esta oportunidad vamos a hablar de cómo invitar a salir a una mujer la forma más sencilla. Hoy te voy a decir la forma más fácil, más práctica, más sencilla e infalible de invitar a salir a una mujer sin que te paralices de miedo. Solamente vas a seguir tres pasos, así de simple. El primer paso es no tener miedo. ¿Y por qué es no tener miedo? Porque en tu mente piensas que tienes que dar mariachis, que tienes que dar una carta súper bien estructurada, sin horrores ortográficos, que tienes que hacer como si fuese una especie de propuesta de matrimonio para poder invitar a salir a una chica. Entonces es demasiado peso el que te estás poniendo en tus hombros por algo que es tan sencillo en realidad y que de verdad nosotros no estamos esperando una invitación como si fuese una propuesta. Estamos esperando más bien que la invitación sea lo más relajada y natural posible para que nos sintamos sin presión y para que ustedes también no tengan presión. Por eso la mejor forma de invitar a salir a una chica es diciéndole acompáñame a hacer algo. Nunca le vas a decir a esa chica, te invito a una cita. ¿Quieres ir a una cita conmigo? Te tengo una cita preparada. Nada que ver con esa palabra cita. La palabra cita vamos a dejarla para cita de trabajo, cita de médico, pero no cita con una chica porque es una palabra que pone mucha presión en ambas partes y puede hacer todo muy tenso. El segundo paso es que hagas la invitación súper sencilla. Luego del primer paso de no tener miedo porque realmente debes relajarte, no es que estás pidiendo matrimonio, no es que es la única cita en la vida que vas a tener, no. Es algo, una invitación súper normal. Lo que vas a hacer en el siguiente punto es que la invitación sea sencilla. Tiene que ser tipo casual. Por ejemplo, si estudia contigo esa chica o trabaja contigo en la hora del almuerzo, lo que puedes decirle es, me acompañas a un sitio que hay por aquí que me dijeron que es súper bueno, hay una comida increíble, acompáñame. Así de sencillo. Por ejemplo, si tienes que sacar unas copias porque tienen un examen, acompáñame a sacar unas copias para el examen de estos días y ella te acompaña y de ahí la invitas a un café, la invitas a comerse una torta, así decimos en Venezuela, no sé cómo se dice en tu país, déjamelo por aquí en los comentarios. Y por último, siempre ten otra invitación. Cuando ya la invitaste a hacer una diligencia contigo, a hacer algo contigo porque le pediste que te acompañara, ya eso es una cita, pero debes tener en tu mente ya otra cita ese mismo día que es la continuación de ese primer acompañamiento. Cuando ya te acompañó a sacar las copias, por ejemplo, cuando ya te acompañó a comprarte unos jeans que querías comprarte, por poner otro ejemplo, ahí ya debes tener en tu mente la segunda invitación. No puedes caer en decir, ¿y ahora qué quieres hacer? ¿Te provoca hacer algo? No, nunca le preguntes qué le provoca hacer o si le provoca hacer algo porque capaz por presión y por tensión y por el momento de no saber si lo que va a decir está bien o mal, puede que te diga, no, tranquilo, vámonos, no, no, no te dice nada. Lo que vas a hacer es decir, bueno, ahora acompáñame que vamos a comernos un rico café y unas galletitas increíbles que venden en tal sitio. O bueno, ahora acompáñame porque me provocó como ver una película, vamos a ver, vamos a ir al cine. Algo que ya tú tengas en tu mente hecho y que sea algo divertido, sencillo también y que haga que puedan estar más horas juntos conociéndose mejor, que ya vea cosas de ti, tú veas cosas de ella y que vaya a ir naciendo esto que llamamos la compatibilidad, la conexión en donde van interactuando, hablando de algunos temas, de interés común y todo simplemente va fluyendo. En esta primera cita no necesariamente tienes que tener la presión, sentir la presión de avanzar físicamente si sientes que no es el momento, pero ya en la segunda cita sí es el momento de hacer ese avance. Si sientes que en la primera cita sí hay como cancha para poder empezar un avance físico bastante leve, perfecto. La idea de estos tres pasos es que ninguno te haga paralizarte. El miedo siempre va a estar allí, poco a poco obviamente va a disminuir con la práctica, es lo único que hace que se disminuya, pero si cantantes tan famosos todavía sienten nervios cada vez que van a un concierto es normal sentir nervios, ponlo como algo divertido. Sentir nervios sube la adrenalina y es emocionante. Saben que sí es aburrido una vida totalmente monótona en donde te quedes sentado en el sillón de tu casa, en el sofá, en tu cama y te digas qué hubiese pasado si me hubiese arriesgado y lo hubiese invitado a salir. Eso sí que es bien triste. Así que bueno, este ha sido todo el video de hoy. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram, también puedes seguirme en el chat de Telegram, el chat de Telegram mío está súper, súper activado ahorita mismo. Así que te invito a que vayas para allá, también te invito a mi nuevo canal de YouTube, Natasha Verlet TV. Y si quieres coaching personalizado conmigo, te lo dejo súper fácil, solo debes hacer clic en este link de aquí abajo y llenar el formulario. Nos vemos pronto. ¡Gracias!